Estamos en esta enorme marcha y movilización del 8M y bueno, el CEPEN 34 presente reclamando también por muchas situaciones que atravesó lo de Luz y Norma y ahora una agresión hacia una compañera docente, una mujer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia, soy delegada de la escuela y sí, vivimos situaciones complicadas, atravesamos un duelo por una alumna egresada, Luz y su mamá Norma en el doble femicidio ocurrido a mitad de febrero hicimos todo un trabajo el lunes en el inicio del ciclo lectivo y el día martes nuestras compañeras de preceptoría sufrieron agresiones físicas, verbales y amenazas por un padre de la comunidad educativa del CEPEN 34. Así que estamos en esta marcha, tenemos estudiantes, profes acompañando y reivindicando este día que nos encuentra una vez más luchando y cada día más atravesadas por situaciones de violencia y más violencia. Bien, gracias Nati. Angélica y ATEN presente con un paro que es una acción muy importante, hoy a la mañana estuvimos en la Ciudad Judicial y acá estamos por todas las reivindicaciones de las mujeres, un sindicato mayoritariamente, digamos, integrado por mujeres. Sí, ATEN está presente en este 8M paro internacional de mujeres porque las mujeres somos quienes en este plan económico que se está llevando adelante con el pacto con el Fondo Monetario Internacional somos las que más pagamos este ajuste, se paga a costa de la flexibilización laboral, a costa de los bajos salarios, a costa de que cada vez más la carestía de la vida hace que los hogares se empobrezcan y entonces ATEN con un 80% de trabajadoras mujeres hoy no puede estar ausente y estamos diciendo que la deuda es con nosotras, que se tiene que cortar con el pacto con el Fondo Monetario Internacional y colocar esa plata en salud, en educación, en trabajo, en salarios para que verdaderamente las mujeres trabajadoras avancemos en conquistar nuestros derechos. Bueno, muchas gracias Angélica. Gracias.